Está bueno que todos los veranos nos juntemos acá en el club, que los chicos estén acá, estén contenidos, como siempre, bueno, a eso apuntamos. Y bueno, por suerte estamos inaugurando una vez más otro verano, La Pileta, el sábado 3, el próximo sábado estamos inaugurando La Pileta, como todos los años. Y bueno, esperemos que sea una linda temporada y que nos acompañe el clima, ¿no? Para los chicos el complemento, además de poder venir a La Pileta, los más grandes o los más chiquititos con sus padres o hermanos, es La Colonia, que ya empezaron a inscribir. Sí, exacto, exactamente, La Colonia va a arrancar el 19, el lunes 19, o sea, ese viernes van a terminar las clases, o sea que el lunes posterior arrancamos con La Colonia, así los chicos tienen una continuidad y los padres, bueno, tienen dónde ubicar los chicos cuando salen a trabajar. Así que a partir del lunes 19 arranca La Colonia. Pero hay que venir a anotarse. Hay que venir a anotarse, lo mismo que para sacar el carnet de La Pileta, tenemos promociones de grupo familiar o grupo de amigos de cuatro que pagan tres. Así que está bueno. Pasen por el club primero para hacer los papeles y después a la tarde para venir a La Pileta. Exactamente, acérquense a la secretaría y a la tarde a ponerse la malla y todo a La Pileta.